Si realizas una actividad que impacta negativamente el ambiente, debes registrarte en el RACDA. Registro de actividades capaces de degradar el ambiente. Desde ahora, sin papeleo, sin largas esperas, sin intermediarios, rápido, en línea y automático. Así de sencillo será tramitar el RACDA para tu empresa. Solo debes entrar en ragda.minec.gov.be y seguir los pasos para completar tu registro. Nuestros técnicos esperan por ti. Ingresa en el sistema y ponte al día con el ecosocialismo hoy mismo.